Aunque el dolor sea muy fuerte y la fatiga sea aquí presente Yo no regreso, ni cambio suerte, siempre estaré disponible para ti Aunque no quieran, yo aquí predico, aunque yo vaya contra corriente Aunque no entiendan mi sacrificio, siempre estaré disponible para ti Aunque unos años ya han pasado y muchas veces nos menospreciaron Yo sigo firme, nada ha cambiado, siempre estaré disponible para ti Aunque la prueba sea difícil y los problemas se hacen visibles Mi fe no mengua, todo resiste, siempre estaré disponible para ti Y cuantos estamos disponibles para Dios Levanta tus manos, ponte de pie y dilo con el corazón Siempre estaré, siempre estaré disponible para ti Siempre estaré, siempre estaré disponible para ti Siempre estaré, siempre estaré disponible para ti Levanta la bandera, levanta esa bandera ¡Oh, gloria, gloria, gloria! ¡Ah, gloria, gloria! ¡Ah, gloria, gloria! ¡Avívate! ¡Aquí está la presencia de Dios! ¡Disponible! ¡Para ti! Siempre estaré, siempre estaré disponible para ti, siempre estaré disponible para ti. Siempre estaré disponible para ti, siempre estaré disponible para ti. Siempre estaré, siempre estaré disponible para ti. Siempre estaré, siempre estaré disponible para ti. Y el movimiento misionero mundial, una obra que nació en el corazón de nuestro Dios, le dice a Cristo Jesús, siempre, siempre, siempre estaremos disponibles para ti, Señor. Y ahí va la bandera del evangelio eterno. Hoy el movimiento misionero mundial, una obra que nació en el corazón de nuestro Dios, siempre estaré disponible para ti. Siempre estaré disponible para ti, siempre estaré disponible para ti, siempre estaré disponible para ti. Y eso no muestra el evangelio, es eso que nos muere, es eso que nos muere, es eso que nos muere. ¡Oh, gloria! Ahí está la bandera. ¡Gloria al nombre de Cristo! Y el Perú, tierra bendita, oh, gloria a Dios, viene, 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 viene corriendo, viene avanzando, viene siendo levantada. A pesar de las luchas, a pesar de las pruebas, a pesar de todo lo que pueda suceder, sigamos corriendo esta carrera, sigamos avanzando, sigamos avanzando y trabajando, Mientras el día duro, y viene, 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 oh, gloria a Dios, siempre estaré disponible para ti, siempre estaré, siempre estaré disponible para ti, siempre estaré, siempre estaré disponible para ti. ¡Siempre estaré, siempre estaré disponible para ti! ¡Siempre estaré disponible para ti! ¡Ariba a ti! ¡Oh, aleluya, aleluya! ¡Siempre estaré disponible para ti! ¡Gloria a Dios! ¡Y aquí no sólo está el Perú! Aquí hay, aquí hay naciones, aquí estamos todos unidos, yo veo la bandera de Bolivia ya, la bandera de Panamá, la bandera de Ecuador, la bandera de Israel, ahí están, ahí están, ahí están, alaba, 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 alaba tu Dios. Y todos decimos, amados hermanos, todos, siempre estaré disponible, siempre, 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 a tiempo y fuera de tiempo, a tiempo y fuera de tiempo. Siempre estaré, siempre estaré, siempre estaré disponible para ti, siempre estaré, siempre estaré disponible para ti. Ahora con la percusión y todo el pueblo, la voz del pueblo de Dios, siempre estaré, el estadio entero, gloria a Dios. Vamos, 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 aleluya, gloria a Dios. siempre estaré, siempre estaré disponible para ti. Siempre estaré, siempre estaré disponible. Para ti, Señor. ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Él es el dueño! ¡Él es el dueño! ¡Aleluya! ¡Gloria, gloria, gloria! ¡Gloria a Dios!